Por cierto, seguimos en temporada de huracanes y tormentas y lluvias. Hemos estado muy bien hasta ahorita, pero no se pierdan estas recomendaciones. La Comisión de Agua Potable y Alcantarillado recomienda En temporada de lluvias y huracanes, almacena agua potable en cisternas o tinacos. Haz uso racional del agua reservada. Asegúrate de llenar tu cisterna y taparla para evitar su contaminación. Limpia el techo de tu casa, los canales de desagüe y las coladeras. Mantén libre de basura el frente de tu casa, banquetas y alcantarillas para evitar encharcamientos. Mantén cerrados los registros del drenaje sanitario y no los uses para descargar agua pluvial. Cierra la llave de paso en tu toma de agua. Gobierno de Quintana Roo, unidos para transformar.